Música La casa no es más que un lugar al que poder regresar Cada vez que por un traspié necesitas que un poco de calor te obligue a volver al camino Si piensas tan bien como pienso yo que la vida es un pájaro Que hay que perseguir y que echar raíz les puede ir muy bien a los árboles Que haces quieto Vuela más alto más, vete más lejos ya De un solo trago bebe tela azul del cielo Mucho más alto más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Música Vuela más alto más, vete más lejos ya Vete más lejos ya De un solo trago bebe tela azul del cielo Mucho más alto más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Vuela más alto más, mucho más lejos ya Vuela más alto más, vete más lejos ya Vuela más alto más, vete más lejos ya De un solo trago bebe tela azul del cielo Mucho más alto más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Música Música Música